Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por una causa, una buena acción y aún nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer y donaron a la iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al final reinará la paz Que no habrá más miseria alguna Aleluya 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 Que la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acabe con tanta furia Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya.